No sé dónde perdí tu lápiz, ni la ilusión por encontrarlo. No sé en qué pared de este cuarto acolchado perdí la calma para acompañarte hasta dentro de tu propia vorágine de tus. No sé en qué tú te perdí la pista. No sé qué número hago en tu lista, ni me interesan tus labios de fresa, ni poemas de Neruda, ni tratamiento de princesa. Todo esto está muy manido ya para sostener la nada. Nada. Ese hueco que hemos dejado que nos devore, que nos separe, que nos corroa la rutina. No somos nada, ahora en sentido figurado. Nada y vete nadando lejos, donde nada pueda verte y nada perderte y nada. Nada hasta que los brazos se te cansen como a mí de sujetar mentiras. Nada lejos, nada profundo. Llévate la barca también muy lejos, porque no se puede ser remo y lastre. Al marcharte ten cuidado con la nada, porque la nada ahoga. Procura no asfixiarte con tus nadas, que yo ya no me creo nada.